Voy a escribir con nubes tu nombre Voy a soñar con tu cara Voy a pedir que nunca te vaya Quiero escuchar más palabras de amor Run, 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 run away 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 Run, 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 run away Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano